La jueza sexta penal Silvia de León resolvió enviar a prisión a los miembros de la Junta Directiva y licitadora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Entre ellos, el señor Juan de Dios Rodríguez, presidente de dicha junta. Ellos abandonaron las carceletas en el sótano de Torre de Tribunales para ser dirigidos al Mariscalzabal. Además, seis mujeres indicadas en el mismo caso fueron trasladadas al Centro Preventivo Santa Teresa, esto en la zona 18.